Hexatlón, uno de los grandes programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los concursantes y esta vez es turno de platicar sobre la atleta Zudaiqui Rodríguez y el futbolista Patricio Araujo. La cuenta de YouTube El Megáfono mostró el momento exacto en el que el exintegrante de la emisión deportiva Dragon Lear rompió el silencio sobre los rumores de una posible relación entre sus compañeros Zudaiqui Rodríguez y Patricio Araujo. Recordemos que Zudaiqui Rodríguez y Patricio Araujo causaron gran impacto en la red cuando se reveló que pasaron mucho tiempo juntos y tradujeron su afecto a la hora de rechinar el catre, un hecho que permanece en el plano del rumor. A raíz de lo ocurrido, el luchador profesional Dragon Lear salió y aclaró todo ante los medios de comunicación. En un vídeo en vivo que hizo con sus fieles seguidores, el luchador Dragon Lear recibió preguntas sobre la vida de Zudaiqui Rodríguez y Patricio Araujo, por lo que la cayó a los chismosos argumentando que él no tenía idea de la relación. Dragon Lear invitó a los usuarios a no creer en todo lo que se dice en las redes sociales y a que no se dejen llevar al ver a los concursantes muy juntitos, ya que podría tratarse de una bella amistad. Dragon Lear agradeció la oportunidad que le dieron en el programa Hexatlón y a los fanáticos que estuvieron al pendiente de él, revelando que espera que gane uno de los integrantes del equipo rojo. El vídeo sobre la revelación de Dragon Lear se hizo acreedor a más de 16.000 reproducciones, 225 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información del megáfono, periódico AMIE Consulta Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡ remindedakte Vieality! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!